ahora chicas en este vídeo les voy a enseñar cómo me matizó el cabello yo utilice este producto que se llama bol unique no se preocupen abajo en la cajita descripción le voy a dejar todos los nombres de todos mis productos que uso yo utilizo bol unique porque por el momento es el que me ha servido a mí no me gusta utilizar un shampoo azul todos los días porque me deja un poco de azulito antes yo utilizaba un shampoo que se llama clorane centauri aquí está la fotito ustedes pueden ver y ese shampoo ya no lo encuentro en las tiendas y voy a tener que ver si lo tengo que comprar en línea me gustaba ese shampoo porque es un shampoo blanco y ayudaba a que pues que las canas no se vieran tanto amarilla porque yo utilizo instrumentos de calor yo utilizo el secador las tinasas la plancha todo eso hace que mi cabello se va a poner amarillo por lo tanto yo si quiero este neutralizar eso tengo que utilizar un shampoo o un shampoo azul o morado o este en este caso el centro y que a mí me gustaba porque no me dejaba el cabello azul pero al mismo tiempo tampoco me quitaba mucho mucho el amarillo pero para mí estaba bien pero bueno ok comencemos con hoy entonces ok me acabo de lavar el cabello con un shampoo muy normalito yo en este momento estoy utilizando el cantú natural hair aquí tiene un poco de mantequilla de karité es no tiene sulfate me limpia el cabello eso lo único necesita y de forma muy muy este suave ok no es agresivo para nada entonces me la acabo de lavar solo con esto y ahora lo que voy a hacer lo voy a sacar un poco con el secador para que pueda ver mejor donde está el amarillo me lo voy a sacar solo un poquito no mucho es solamente para que pueda ver mejor donde está el amarillo vamos yo veo que el amarillo está como que aquí por encima yo sé que ustedes no lo pueden ver bien porque por la cámara y por todo o sea no se nota para ustedes pero yo si lo estoy viendo entonces acabo de poner el shampoo en este bolecito un bolecito de plástico y simplemente voy a agarrar con una brochita simplemente voy a es como si estuviera como que estuviera haciéndome las otra vez las luces pero en este momento estoy aplicando ese champú que es color y perdón se me cayó el peine es un poco es color azul donde más tengo el amarillo y porque ves mi amarillo no está aquí no está cerca del cuero cabelludo está más como que por aquí y entonces y no es por todos los lados entonces yo solamente voy a aplicar donde más lo veo me espero 10 minutos y después me voy a hacer me voy a lavar el cabello y todo lo que se quedó el azul va a desaparecer y lo que es amarillo se va a quedar neutralizado ahora porque no me lo pongo en todo el cabello el champú azul porque no me gusta que me deja un poco de tinte azul que no tiene unas lucecitas no sé cómo puedo explicarlo pero yo lo veo y a mí no es de no es de mi parecer prefiero ver el amarillo que el azul pero eso es mi gusto mío ok y no estoy ok espérate ahora yo necesitaría de alguien que esté detrás de mí sería súper chévere pero como no tengo a nadie entonces voy a tener que utilizar este espetito ah como hago un momentico donde estoy un momentico a chihuahua esta parte aquí esto 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 ya la encontré bueno al menos con este champú azul no es necesario ponerse los guantes porque eso se se quita como con el agua pero si ustedes tienen su un champú azul es bueno que utilizan guantes yo por ejemplo voy a antes solía hacerme eso con violeta de genciana y voy a volver a hacerlo si no encuentro mi champú clorale voy a tener que volver a hacerlo otra vez entonces así voy claro que es este es un trabajo un poco aburrido porque uno dice yo no tengo tiempo para eso y no es necesario de hacerlo uno solamente lo hace porque por gusto no como que para mí yo estoy jugando a la estética la verdad pero uno podría fácilmente solamente simplemente lavarse el cabello con un champú normal azul y ya y se acabó no hay de otra repito yo hago eso porque no quiero que el cabello que no es amarillo se queda azulito si me entienden por eso que solamente y yo sé que ustedes van a ser pero te lo estás poniendo por todos los lados si eso es cierto y que creen que el amarillo está está arriba donde también hay el sol bueno tampoco que aquí en canadá hay mucho sol pero yo sé que ves no me lo estoy pidiendo aquí si yo me estuviera lavando haciendo un champú como ese champú azul pues aquí se me queda azulito y eso es lo que yo no quiero no me gusta así que hay que poner solo un poquito casi como un baleage a ver tú cómo te ves aquí ven acá porque por ejemplo a mí yo sé que aquí es donde más tengo amarillo esa parte porque es donde más utilizo mis tinazas porque es la parte del cabello que yo veo más no es donde yo veo hay no me gustó eso no me gustó el otro y regreso con las tinaza y eso hace que esa parte sea más amarillo que el resto ahora yo no soy estética yo no sé una profesional yo no le recomiendo de hacer eso porque no sé cómo ustedes tienen su cabello perdón yo solamente le enseño lo que hago yo ok porque ustedes me preguntan pero repito yo no le estoy diciendo ustedes tienen que hacer esto porque eso es el mejor método del mundo no jamás de los jamás es si yo si yo haría un estudio de champú azul de matizadores créeme créeme que sí entonces le diría eso es el mejor para cabello grueso porque yo tengo cabello grueso que mi cabello no es delicado no es fino y no es graciente mi cabello es grueso seco y no es gracioso bueno yo ya he puesto todo el azul donde yo quería va oye así casi casi ven como me vería si tuviera cabello café más oye así ya terminó todo lo que hay para no gastar y ahora vamos a la playa vamos a la playa y vamos a ver cómo me veo de atrás un momentito necesito mi espejo me veo estoy en la pantalla así eso es perfecto eso es perfecto eso es perfecto número uno bueno esperemos diez minutos y regreso y vamos chica salir del baño y vamos a ver cómo se ve mi cabellito es que vamos a ver si se ve menos amarillo pero solamente se va a ver una vez que lo seque porque obvio cuando está mojado no se puede ver así que regreso con el cabello seco y igual así se quedó mi cabello después de haber utilizado bold unique creo que voy a tener que cambiar de champú de toda manera se me acabó porque todavía veo un poco de amarillo pero como que no estoy muy convencida aquí no estoy muy convencida aquí no veo un poquito más de amarillo bueno ven como no siempre todo es éxito y uno tiene que probar diferentes shampoos diferentes productos porque todos tenemos cabello y diferente ph diferente radical es diferente toda 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 todos somos diferente por eso que lo que me funciona a mí puede ser que no te funcione funcione a ti y viceversa y siempre que hay que ir probando de poquito a poquito hasta que encontramos el que nos conviene a nosotros para mí por el momento ese champú me hizo más o menos y pronto voy a buscar otro y vamos a ver y les voy a hacer la reseña cómo me funcionó a mí así que me pongo así para que pueden ver todo gracias por su sintonía gracias por su sintonía otra vez gracias por su sintonía gracias por su sintonía que dios me las bendiga y has llegado hasta aquí gracias por su sintonía este es el momento perfecto para que te suscribas le pongas like y te dispongas a compartir este vídeo tú me ayudarás a crear y producir más vídeos como éste bendiciones